¿Qué es la política? Yo he vivido la política como una guerra absurda e inútil. Lo que más me preocupa de la política es que no sea útil y que la hayamos ubicado en un lugar de insultos, de descalificaciones, de romper las estructuras de la empatía que son necesarias entre todos los seres humanos cuando lo que se quiere es solucionar y buscar alternativas para mejorar la vida de los ciudadanos. La verdad es que no me imaginaba que toda la actividad política estuviera encaminada a luchar contra quien está en un momento concreto en el Ejecutivo para ocupar el poder y utilizar para eso toda una cantidad de insultos, de descalificaciones. Para lo que tiene que valer la política es para buscar soluciones que mejoren la vida de todos. Y para eso es necesaria la empatía, el respeto, la comprensión, la tolerancia. ¿Qué es la crítica de la vida de los fracasos relativos? No, yo creo que es crónica de una experiencia y si yo me he decidido a escribirlo es porque creo que muchas veces de los fracasos relativos salen las soluciones alternativas. Entonces hay una base de crítica que se hacía en el 15 y que tiene fundamento para seguirlo haciendo ahora y lo que hay que ver es en qué se ha equivocado todo ese movimiento para intentar rectificarlo y continuar adelante en una proyección progresista, valga la palabra. Los medios también hacen una política de guerra y no son capaces de cuestionar una guerra irreal como es la guerra de la política y se suman a esos bandos y están en uno o en otro lado. Hacen la política que se hace por los medios en la guerra. Hoy día estamos las mujeres ocupando un protagonismo que era impensable hace un siglo. Estamos hablando de que prácticamente no hace mucho es decir que se consiguió el voto en España, el voto de las mujeres. El movimiento feminista ha triunfado es decir, ha conseguido los objetivos que se pretendían en un 80% digamos y lo ha hecho sin violencia y lo ha hecho sin partidos políticos. Bueno, igual es un elemento interesante para plantear si es posible hacer la política con los valores feministas. Bueno, a mí me gusta lo que ella dice, no la conozco personalmente y me gusta. Me parece que cualquier movimiento que tienda a incorporar a personas que pueden ser protagonistas de hacer una política que mejore la vida de la gente buscando soluciones y no buscando enfrentamientos pues es muy interesante. Es difícil, pero es interesante. Yo en cierta medida lo intenté en el ayuntamiento. Es verdad que lo local es más fácil porque además en lo local curiosamente a lo que se elige son a las personas que van a ser entre comillas los ministros y por tanto es más importante la plataforma. Pero yo creo que a nivel general es muy interesante buscar unas formas de hacer políticas propias del siglo XXI. Tienes concí. Tienes concí. Tienes concí. Gracias por ver el video.